que pasa la que estamos otra vez gta 5 online y bueno chavales como prometí ayer en el vídeo de ayer vale pues vamos a irnos a una carrera para que otras me he pegado madre mía willy que me pego una hostia bueno vamos a irnos a la carrera que me dijo un suscriptor se llama david y bueno vamos a ver cómo nos sale de la carrera de dicho esto vamos a buscar la partida de la carrera así busca cuesta 20.000 para para irnos a la carrera pero si ganas o quedas primero te dan 100.000 está bastante bien si quedas segundo pone que te dan 3.000 y si queda tercero si tercero te dan 20 a ver lo que he dicho si quedas segundo chavales te dan 3.000 vale si quedas tercero te dan 20.000 así si me lo he dicho me explica bien ahora sí me explica bien perfectamente bien bueno vamos a ver si busca partidas sólo falta uno que sería un jugador para que me dejen entrar y ya voy yo para adentro y vamos más como nos sale la carrera con nuestras motos que con que nos compremos ayer más para allá quedan dos minutos dos minutos y 50 50 segundos para qué ahí estamos ya nos vamos para allá la carrera y espero ganar ojalá no veis ahí pone un primer posición 100.000 segunda 3.000 y tercera 20.000 te daría vamos a quitar la música en esta forma vamos a empezar ya yo creo cuatro tres dos uno dale like bueno vamos a empezar ya la carrera y castores espero que la moto que tenga ahora no corra mucho corran que corran más que los otros costos que las otras motos a darle ya listo espero ganar ahí tengo mi moto y espero ganar chavales está mi celebración esto y bueno espero ganar y espero que la gente sea un poco bueno lo que sea dame suerte chavales y ya pues manda ahora mandares saludos chavales en medio de la carrera pero en principio es un poco nervioso vale un poco nerviosico estamos salimos estamos le pedíamos rebufo chavales madre mía que el curva más perfecta no he visto ni una curva tan perfecta como esta madre mía que levanto la moto vamos por aquí si quedamos segundo no pasa nada chavales pues ahora también dinerico gratuito está bastante bien dinero estamos estábamos avanzado y bastante avanzado y porque a él le sale bien y yo más es que mala suerte voy segundo no pasa nada chavales me dan tres mil que está bastante bien si no me lío con las cosas no me adelantan tío me adelantan tío venga vamos vamos siempre el calma ostia me ten mania el calma de todo vamos a jugar tranquilamente chavales y vamos a si podemos ganar me vamos a segundo estamos bastante bien estamos vamos a poner ha salido eso pero porque la gente es un provee y me salgo y me salgo y me salgo y me salgo pero tengo to normal ellos no se salen y ellos van también rápido no se salen a sólo a mí sólo me pasa a mí Todo lo malo para mi Calma todo a por mi Que no pasa nada A mi A mi siempre a por mi Los juego así Los tengo manía Encima me adelanta un coche Y no entiendo nada Venga vamos Tengo que espabilarme Mira mira Las curvas del capullo Las tengo manía Son tres vueltas chavales Tres vueltas que tenemos que hacer Yo estoy bastante tranquilo Porque son tres vueltas Y las tres vueltas Podemos hacer A un logro Ahí estamos Avanzamos Perfecto Cuarto chavales Los otros no se Cuanto me llevan 9 segundos 9 segundos me llevan los otros Cogemos este punto Y el otro Que vamos a hacerlo Drapédicamente Ahí estamos 9 segundos En serio Pero por donde vamos Ya se han pasado estos O no están por ahí Vamos 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 a adelantarlo Hacemos esta curva bien Estamos Vamos a adelantarlo Vamos Prín Perfecto Madre mía Que casi me estrello Que este Tomoto no tiene control De ninguna Moneda Estamos Vamos Así chavales Quería dar un saludo Para David De mi clase Se llama David Un saludo Para Makoto Y otro Para Brian Y otro Para B Y si tú quieres Uno chavales Tienes que darle O poner Abajo En los comentarios Comentar Como ha aparecido Este video Vale Y al final De vuestro comentario Tenéis que poner Salúdame en el próximo video Y yo os saludaré En el próximo video Chavales Dicho esto Hemos adelantado Ya a uno Por qué corren Más que yo Decidme la verdad Y vamos A ver si podemos Adelantar Ahí estamos Pero ha visto Como Como adelantan Pero esto es normal Por la curva La curva De la muerte Estamos Es que ¿Por qué van tan rápido? Si tiene la misma moto Decidme la verdad Chavales Porque esto no es normal Bueno Adelantamos Por aquí Dime si ha caído Normal Esto es normal Esto es normal La mala suerte Madre mía El calma El calma El calma Madre mía El calma ha actuado Gracias calma Te debo una El calma Ha actuado No me voy a reír No me voy a reír mucho Porque puede actuar Ahora mismo El calma conmigo Quedo Tercero me van a dar Los 20 mil Eso está bastante bien Por lo menos Por lo menos no pierdo Venga vamos Venga vamos vamos Venga vamos vamos He hecho una trágico Por aquí igual Lo hacemos así Subimos rápidamente Venga vamos 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 Tengo que moverme al coche Seguirse volando Ese rayo Máquiz Venga vamos vamos Ahí estamos Caemos bien Cuida que no nos estrellamos Por aquí Ahora Siempre pasa lo mismo Con esta carrera Vamos 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 Es que nadie se cae De los primeros O el segundo Nadie se cae O que Que yo flipo también Nadie se cae Vamos 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 Es que el otro No se que tiene Algo Algo tiene lag O jaque Porque eso no es normal Eso no es normal Que me delente Tan rápido Venga vamos vamos Apretamos el culo ¿Has visto? Eso es normal Eso no es normal Chavales Venga vamos vamos Acederamos Acederamos el culo No ¿Has visto? Eso no es normal Normal no es Ojalá que se la Estrille Por favor No sabía que se la Estrille Que se estrille Que se estrille La última vuelta Madre mía Que no se la Estrilla Hijo de puta Me la tengo que Estrellar yo Ah Ah Que juego de mierda Vamos Siempre la tengo que Estrilla Yo siempre Es que yo Es muy falso Este juego Lo odio Lo odio Lo voy a vender Hacho Igual lo que me den Lo voy a vender Esta mierda Tengo mala suerte Y lo otro Cómo va tan rápido Dime a mi Dime el otro Cómo me adelantan Tan rápido Dime a mi Venga Me cayó solo un segundo Esa cayó otra vez Y me ha adelantado Hala Tomás por culo Este juego de mierda Hay que trollea uno A ver La puta mierda El juego Tomás por culo Juego de este De mierda Hala Hala Me he caído Por todo Juego de mierda Ve Mira Juego de mierda Ve Mira Juego de mierda Ve Juego de mierda Ay mira Juego de mierda Me he sacado Bueno chavales Hemos quedado Cuartos No está más Para hacer el primer Vídeo que hago En carreras Me diréis Es muy falso Pues claro que Es muy falso Si No hay otra cosa Que este juego Tan muy falso Que sea así Pues espero Que os haya gustado Dale like Suscribiros Y a ver Cómo Cómo termina Esto Y a ver Cuánto me dan Espero que Me den más De 20 mil NF He quedado Que habla Que habla Madre mía Mira este juego Este juego Para poner Una hostia Mira Espero que os haya gustado Y hasta otra Adiós